bueno amigos como os dije que os iba a hacer un vídeo para los que estéis asentados en el sofá porque son muy críticos algunos os lo voy a hacer pero no voy a poner muchos no voy a poner unos pocos sólo para estos que están en el sofá sentados criticando bueno jose ponme aquí mira mirar mirar mira a ver hombre vamos a ver hombre vete para caber si ya lo sé si yo acabo de llegar mira 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 a ver quién es este quién eres tú venga que va resolviendo el vídeo aquí estamos cogiendo unos poquitos señores tú quién eres yo un coleguita tuyo así bueno pues entonces si eres colega mío sí sí la mañanita perfecta señores perfecta bueno amigos de los pebrazos bueno nada para que sepáis mira aquí ha venido uno que dice a lo mejor es que lo borré por eso está así pero bueno es igual os lo digo para que no critiquéis tanto hay cuatro discalos por aquí nada más hay valente bueno amigos pues nada ya sabéis que hay unos poquitos así que veniros todos para tener el que hay a mogollón un saludo campeones ya está